¿Y van a tener otro bebé o no? ¿Están tratando? ¿Están escribiendo a París? Parece que sí. ¿Están escribiendo? Parece que nos contestaron de París. No me digan. ¿En serio? Sí. Ay, mi amor. Ay, mi cosita querida. Tan flaquita. No. Ay, mi vida. ¿Cuánto? ¿Dos meses? Un poco más. ¿Tres? Sí, sí. Ay, mi amor. Eso todo.